Incalculables pérdidas dejan los apagones. Sobre el tema de las pérdidas económicas de la crisis, los primeros números que tenemos es alrededor de 12 millones de dólares por hora sin luz eléctrica, lo cual genera un aproximado de 72 millones de dólares diarios, que es bastante considerable y que estamos trabajando para salir. Ni el gobierno ni tampoco el sector productivo sabe a ciencia cierta cuánto está perdiendo el país por los constantes apagones que sufre desde el 14 de abril a nivel nacional y que no tienen fecha de cuándo terminen. El sector empresarial tiene sus propias cifras. Podemos hacer la inversión, pues las ventas en abril se prelistaban 15.000 millones de dólares a nivel nacional. Diariamente se duran 550 millones de dólares en ventas cada día. Entonces se podría hacer un cálculo, una estimación y se puede hablar de férdidas en ventas de 20 millones de dólares. Es un golpe duro, por eso queremos buscar la solución lo más rápido posible para que el impacto sea lo menor posible. Desde la Cámara de Industrias de Guayaquil se dijo a la defensa que las afectaciones económicas son cercanas a los 2.4 millones de dólares por hora. Solo del 18 de abril al martes 23 de abril, el impacto estimado con un promedio de seis horas diarias bordea los 72 millones. Las empresas intensivas en producción gastan en costos directos e indirectos por esta crisis alrededor de 7.500 dólares por hora, según información del sondeo realizado por las empresas afiliadas a la Cámara. El sector industrial propuso que en el proyecto de ley de competitividad energética aprobada en enero último, los sistemas de generación distribuida para el abastecimiento con los que se puede autoproveer de energía a las industrias se integre a la generación termoeléctrica a través del diésel, gas, licuado de petróleo o gas natural. Sin embargo, esto no fue acogido. Otros sectores proponen generación de energía a cambio de incentivos. Se han estimado y se han cuantificado los valores, por ejemplo, se podrían estar llegando a generar 200 megawatts. Sin embargo, la demanda que necesita el país está aproximadamente por los 460. A todas estas pérdidas se suma una deuda más para los ecuatorianos y es la que se gasta en la importación de combustible y otras medidas paliativas. El Ecuador tiene que hacer esfuerzos de seguridad energética nacional. Necesitamos mejorar nuestra posición energética nacional. El año pasado ya importamos 7 mil millones de dólares en combustibles y los últimos 12, 14 años hemos importado cerca de 68 mil millones de dólares de combustibles. Esto solo es el equivalente a la deuda externa del país. Un dato importante, la energía termoeléctrica es la única que no depende de factores climáticos. Tiene una potencia de 1.750 megavatios. De esta se encuentra operativa tan solo 770 megavatios, lo que equivale a lo que ha dejado de generar tanto la planta de mazar, paute y la sopladora que bordea los 1.000 megavatios. Soy Mercy Castro y somos La Defensa.